En abril de 2010, el Consejo de Ministros aprueba la fusión de las filiales del Grupo Traxa, Traxatec y Traxega como parte del Plan de Racionalización del Sector Público Empresarial para reducir el número de directivos y cargos públicos. En lugar de reducir puestos directivos, Traxatec despide a 3.500 personas entre 2010 y 2012 mediante la fórmula de finalización del contrato temporal. Comisiones Obreras denuncia un despido colectivo encubierto. En noviembre del 2013, Traxatec registra un procedimiento de despido colectivo alegando la necesidad de despedir a 610 personas. Propone un sistema de puntuación para dilucidar a quién hay que despedir valorando los siguientes parámetros Absentismo 10%, Formación 10%, Experiencia 25% y Contribución Actitudinal 55%. En abril de 2014, la Audiencia Nacional declara nulo este procedimiento. En la sentencia, se reprocha al Grupo Traxa la forma de seleccionar a los y las trabajadoras despedidas por no respetar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. En octubre de 2015, el Tribunal Supremo declara ajustado al derecho el procedimiento de despido colectivo de Traxa. Traxa decide ejecutar los despidos a pesar de que han aumentado el número de proyectos en los que trabaja y a pesar de contar con un fondo de reserva voluntario de 261 millones de euros. Comisiones Obreras comienza con una intensa campaña de movilizaciones, huelgas, reuniones con gobiernos autonómicos y grupos parlamentarios, campaña mediática, etc. El 21 de enero de 2016, tras una reunión con José María Martínez y Vicente Sánchez, la empresa anuncia la paralización del ERE. Hasta la fecha, se habían ejecutado 555 despidos en todo el grupo. El 28 de enero se produce otra reunión. La empresa se niega a revertir los despidos a pesar de que están contratando gente para cubrir los puestos de los y las trabajadoras despedidas. El 23 y el 24 de febrero, Comisiones Obreras lleva sus reivindicaciones hasta Bruselas y el 14 de marzo hasta las puertas del Congreso de los Diputados. Las delegadas y delegados de Comisiones Obreras en Traxatec no se darán por vencidos hasta que la empresa revierta los despidos. La lucha continúa. La lucha continúa.